¡Suscríbete al canal! El restaurante central en Lima, Perú y me dedico a eso, a cocinar, a explorar Perú, a hacer un poco de todo lo que va relacionado a la alimentación. Lo que hacemos en central es trabajar un menú, que es una propuesta que va relacionado a los ecosistemas y a las alturas del Perú. ¿Qué sucede? Estamos en uno de los territorios más biodiversos del planeta, donde hay mar, desiertos, valles, alturas de los Andes, Amazonías, distintos tipos de alturas. Lo que hemos hecho es planificar un menú que representa distintos ecosistemas de una manera vertical, entonces donde tú experimentas el subir y el bajar. Es una forma de acercarnos de una manera única a nuestra identidad peruana, muy en nuestro territorio, es más, muy de Latinoamérica, donde hay que tener también un carácter de exploración, de buscar cosas que siempre son nuevas, de encontrarte con lo desconocido. Porque en un momento puedes probar algo que es totalmente andino, en otro momento puedes probar algo que es totalmente amazónico, y en otro momento puedes estar zambuido en el agua probando algo muy de mar. Esa es una forma para nosotros muy interesante y muy motivadora para acercarte a la biodiversidad y a nuestra naturaleza. Bueno, nosotros, si algo tenemos claro es que de alguna forma tenemos que representar o pintar el paisaje de lo que vemos. Nosotros planificamos una cocina al guiarnos por las alturas y los ecosistemas, es que realmente tenemos que traer la emoción del ecosistema, la emoción del productor, del producto, de la naturaleza. Y para esto estamos abiertos a técnicas, a distintos usos de productos, a tener un trabajo muy intuitivo, a, de alguna forma, dejar las recetas de lado y trabajar de una manera como es Libertad. Lo que es delicioso, lo que es colorido, lo que es bello, todos estos son pequeñas ayudas que, sí, son ciertos factores, pero que ninguno es determinante. Para nosotros lo más determinante es llegar a emocionar a la gente con una propuesta que es única y donde se ve mucho de nuestra identidad y se ve mucho de nuestra autenticidad y se ve mucho de realmente quiénes somos y dónde estamos. Entonces estamos hablando de que todo esto, lo que se puede llamar efectos especiales o cosas bellas, o discursos que pueden ser muy lindos, finalmente queremos que sean muy auténticos en tres horas que estás en el restaurante. Y esas tres horas que también sean, de alguna manera, que sean muy reflexivas, porque pensamos y queremos creer que una experiencia central, de alguna manera, te tiene que cambiar algo, o alguna forma de ver el mundo. Bueno, yo lo que sí admiro muchísimo el trabajo artesanal que se hace acá. Es algo que realmente yo creo que se debe mantener, que es la tradición, ¿no? Es la tradición y la identidad, ¿no? Y es el orgullo que en Italia se tiene por su región, ¿no? Por su territorio. Es algo que me recuerda y me hace ver mucho a mi territorio también, ¿no? Es como es que nos sentimos muy a gustos comiendo lo que viene de nuestros lugares, ¿no? Eso, por ejemplo, no se tiene que perder, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que sí, si hablamos de futuro, también hoy en día las cosas no se pueden quedar estancadas, ¿no? Esta tradición siempre tiene que tener una evolución, ¿no? Y esa evolución va a ser la que va a hacer que la tradición permanezca, ¿no? Y permanezca y pueda vivir en el tiempo y cada vez, y viva mejor todavía, ¿no? De acuerdo a la armonía en la que se tiene que vivir hoy en día, ¿no? Con los cambios de medio ambiente, con los cambios de vida que tenemos, ¿no? Con los cambios de trabajo, en fin, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, no podemos perder esa tradición, porque esa tradición, este uso de productos, esta manera de alimentarnos, que nos han mantenido vivos y sanos, yo creo que hoy en día tiene que ser aún superada. En 10 años yo me voy a ver, tal vez, con mi hijo cuando tenga 12 años, con mi esposa que es cocinera, tal vez cocinando en las alturas de Cusco, que es donde ya empezamos a poner nuestra casa, ¿no? Creo que ahí estaríamos cocinando, rodeados de cosas muy bellas. Sí, yo nacido casi frente al mar y yo me acuerdo mucho de, a ver, para mí lo que me trae más felicidad es ver el mar, ¿no? Porque me lleva a esta infancia que tenía, ¿no? Conversando con los pescadores artesanales, que hoy en día ya no hay, ¿no? Eso para mí es muy bonito. Luego, a mí mucho me ha gustado el deporte, ¿no? Y la cocina, por suerte, es un trabajo bastante físico y donde también te despierta, ¿no? Cierta, te empuja a ser disciplinado, ¿no? Entonces, todo eso de niño creo que lo he estado repitiendo hoy en día, ¿no? Yo de niño he viajado mucho y hoy en día también viajo mucho por la cocina. Bueno, yo siempre doy un consejo a los jóvenes de que no confundamos el término de lo que es, o el valor de la disciplina, ¿no? El valor de fallar, digamos, de no sentirse decepcionados, ¿no? Porque tienen pequeños, este, digamos, fallos en la vida, ¿no? Yo siempre le digo a los jóvenes con los que trabajo, ¿no? Este, fallen, ¿no? Sean disciplinados, levántense. Hay que trabajar duro, creo, ¿no? Pero no un trabajo duro en el que tienes que sufrir, ¿no? Es un trabajo que tienes que aprender también a disfrutarlo, ¿no? Y también yo creo que sí se aprende a disfrutar, ¿no? Y seamos también más estratégicos, ¿no? Bueno, les doy un saludo a todos los italianos, europeos y toda la gente que estoy viendo acá y que veré luego. Yo soy muy feliz de estar acá en Milano disfrutando y compartiendo y aprendiendo. ¡Gracias!